¡Adiós, mamá! ¡Oh! Es la casa de Peppa. ¿George? ¿Qué pasa? ¡Susy! ¿Dónde está Peppa? Está adentro con mamá y papá. Voy a entrar. ¡Eppa! ¡Susy! Así que... Este es tu verdadero ser. Eres como yo. Mamá se volvió loca y me estaba pegando. Así que yo agarré el cuchillo y... ¡Los mataste! ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¿Un monstruo como yo? Peppa, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú mataste a Dani? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué lo hice? ¡Lo hice por amor! Esta cierta está más loca que yo.